La Universidad del Magdalena llegó hasta el corregimiento Estación Lleras del municipio de Algarrobo para poner en marcha la Maratón por la Educación. La Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social de la Alma Mater se unió al proyecto Ciudadela Avícola gestado con la Alcaldía Municipal y 25 productoras agropecuarias de Algarrobo. La Universidad brindará atención psicosocial y capacitación a los emprendimientos. Nos estamos sumando a una alianza que ya había consolidado la Alcaldía de Algarrobo con Drummond y que la alcaldesa gentilmente nos sumó a la Universidad del Magdalena, al SENA, para acompañar todo este proceso y buscar que ese proyecto sea sostenible en el tiempo. Entonces se ha identificado unas necesidades de acompañamiento psicosocial, también de capacitación en temas de asociatividad, economía solidaria. Pues el saber que hay personas que nos colaboran y que son partícipes a este, como la Universidad del Magdalena, el SENA y Drummond, pues nos sentimos satisfactoriamente agradecidos con ellos porque no solamente nos capacitamos a nivel económico, sino a nivel personal, con cada una de las vinculaciones y los aportes que hacen cada una de estas entidades. Esta oportunidad que nos está brindando la Universidad, hay que aprovecharlo. El que no quiere estudiar ahora, con todos los beneficios que brinda la oportunidad, es porque no quiere. Porque la Universidad del Magdalena está brindando todo para que toda la juventud del departamento acceda a la educación superior. La Universidad del Magdalena, aún más influyente e innovadora.